¿Qué tal amigos de Mexicanos por España? Soy Fernanda Valencia. Bienvenidos a otra cápsula más de historias de calidad. Hoy les quiero recomendar un documental muy entretenido. Se titula The Last Blockbuster. El último blockbuster. Sí, es un documental sobre el último videoclub de Blockbuster que sobrevive a día de hoy en el estado de Oregon, en la localidad, o más bien en la ciudad de Bend, que es una ciudad que al parecer es bastante idílica, como lo muestra el documental. Este documental es maravilloso porque los va a llevar a una nostalgia de los años 90, de nuestra infancia. Y de hecho me hizo recordar los videocentros. ¿Se acuerdan de los videocentros? Bueno, yo me acuerdo que cuando era pequeña iba a un videoclub que no tenía nombre, era muy pequeñito. Todas las cartulas de los VHS y Beta eran blancos y no tenía la portada, digamos, de la película en sí. Y luego comencé a ir a los videocentros. Y luego a los Blockbuster ya en mi adolescencia. Recordemos que los videocentros eran una cadena mexicana que luego Blockbuster compró por 10 millones de euros y poco a poco fueron desapareciendo. Pero ¿cómo ven que todavía queda un videocentro? O sea que tenemos nuestro propio Last Blockbuster, se podría hacer un documental de este último videocentro, que se encuentra en Tlanepantla, el estado de México, de la familia Ramírez Rosas. Este videocentro aún sobrevive y ha sobrevivido a la pandemia, lo cual es bastante sorprendente. Y bueno, en este documental, The Last Blockbuster, recordarán ese olor de estos DVDs de las carátulas, la alfombra gris, los empleados con su polito azul y sus pantalones Kaki. Y bueno, todo el documental bailado en la persona de la gerente, Sandy Harding, la gerente actual. Bueno, lleva años y de hecho esa familia entera son los que iniciaron esta franquicia en Bend, Oregon y a día de hoy aún la tienen. No se sabe en dónde se queda el documental sin darles spoiler. Es que les renuevan el contrato para seguir con este último blockbuster de Estados Unidos y del mundo, de hecho. Así que se los recomiendo, de verdad les va a traer unos recuerdos maravillosos y les va a dar más ganas de seguir alquilando en físico. Sé que es complicado ya con tantas plataformas y con tanta oferta digital, pero no sé, te deja con una sensación de ganas de volver a lo arcaico, a lo físico, al contacto humano y más después de toda esta locura de la pandemia. Así que les recomiendo que no se pierdan The Last Blockbuster, el último blockbuster en Movistar y en América. No estoy segura si solo en Estados Unidos o también en México. se puede encontrar por Netflix. Muchas gracias, queridos mexicanos por España. Nos escuchamos en el próximo episodio de Historias de Calidad.